Comunarios y pobladores de Comarapa realizarán una marcha esta tarde exigiendo justicia por este asesinato. Para la policía del municipio de Comarapa, la primera hipótesis que se maneja es que él o los antisociales hubieran victimado al taxista con el objetivo de robarle su motorizado. Estamos trabajando argumamente para poder identificar o encontrar a los culpables de este hecho sucedido. ¿Puedo invitar a un municipio? Pues posiblemente, posiblemente un atraco, un atraco al taxista. En dependencia de la fuerza especial de lucha contra el crimen del municipio de Comarapa, permanece el vehículo precintado a la espera de los peritos que llegarán de Santa Cruz para determinar si hay que se encuentran algunas huellas que logre dar con los autores de este hecho. De momento, diferentes unidades de la policía se encuentran movilizadas por diferentes municipios y comunidades aledañas al lugar del hecho con el objetivo de dar con la captura de los responsables de este homicidio. La policía de este municipio de Comarapa se desplaza en la búsqueda por diferentes lugares o comunidades de esta localidad de Comarapa, ya sea por Saipina, Chilón. Como le decía, hay indignación entre los comunarios de Comarapa que anuncian una marcha para esta tarde. Nosotros vamos a hacernos sentir como pueblo. Tenemos una marcha nosotros convocada para las dos de la tarde, junto con el féretro, con dirección al cementerio y a las instituciones, autoridades que están cercanas. La familia está conternada, de igual manera la población comarapeña. Y nosotros como sector transporte estamos sumamente asustados, conternados, preocupados también por este cruel asesinato que le pasó al compañero Segundino Montaño. Ya hemos conseguido el primer paso que era encontrar a nuestro compañero. Ahora no vamos a descansar hasta que se dé con los responsables, él o los responsables de este cruel asesinato. ¿Primera vez que mata a una persona de esa manera? Primera vez de esa manera y que desaparezca así de un momento a otro y para que aparezca así. Da rabia y da gantelidad. Yo quiero que sigan este caso, que se aclarezcan a ver todo lo que ha pasado. Si no, el pueblo se va a levantar. Se va a levantar porque las personas de la zona alta son bien unidas. Puede pasar algo y quieran hacer la justicia propia con su propia mano.